Bueno, gracias a las gestiones de nuestro gobernador del estado, el ingeniero Cuitago García Jiménez, quien ha estado de alguna manera muy preocupado por lo que es el deporte también. En ese sentido, estuvo ya entablando relación en el sentido de tener una colaboración ya con la Comisión Nacional del Deporte, con CONADE, con la directora Ana Gabriela Guevara, asimismo también en este caso con el presidente de la Federación Mexicana del Ciclismo, el licenciado Edgardo Chagoya, nos dan la oportunidad ahorita en este momento y la confianza de poder llevar a cabo el campeonato nacional de pista, que después de los Juegos Centroamericanos 2014, el verodormo de Jalapa no se había utilizado. Bueno, aprovechando esta oportunidad de llevar a cabo este evento, pues nos coordinamos con la federación, como nos indica el gobernador, y pues nos solicitan la posibilidad de hacer un campamento de preparación para la Selección Nacional completa. Alrededor de 18 ciclistas están en este momento con nosotros acompañándonos. Llevamos más o menos desde el día 7 de junio ya entrenando aquí. Llevamos más o menos desde el momento en el transitioned de believers. ¡Uh, y ya nos vemos! ¡In, ya! ¡No, no, veAR! ¡Qu��, car哆! ¡V gauche, querrians! ¡En, ya", ¡ah! ¡Vamos! ¡Vamos aquí!